Continuamos en Siren. Lo que quiero saber, Wendy, ¿cómo vos generás esas pasiones entre tus fans? ¿Eh? Fans y detractores. No lo sé. Creo que fue que... No quiero decir... ¿Pero cuál es el motivo así para que te persigan? No sé. Ponerle que, pues, uno hace las cosas bien y, bueno, los demás nunca... Hay gente que no tiene por lo visto nada que hacer con su vida. Entonces, prefieren trolear. Por molestar en vez de hacer... Trolear. De hacer su propia vida. Se toman por lo visto su tiempo para trolearte. En el caso también creo que hubo los... Yo sé que hay gente que no me quiere gratis. Gratis. Totalmente gratis. Gente con la que nunca hablé y que no me quiere. Por ello, vení, saludamos. Un día nos sentamos, tomamos un café, hablamos y después decidí si no me querés. Todo bien, pero... No me conoce. Ni siquiera me conoce. Pero gratis. O sea, no sé. Parece que la gente... Yo alguna vez llegué al pensamiento, vamos a decir, a la conclusión de que uno hace muchas cosas y la gente se piche y dice ¿Cómo ese puede hacer todo eso? Y yo soy mejor, ¿verdad? Y yo no. Y bueno, y no hace porque la gente no tiene realmente las ganas de hacer las cosas. El tesón o el esfuerzo. O sea, no tiene la capacidad de esforzarse. Entonces, bueno... Mueve por lo que es suyo, ¿verdad? Vos tenés tus libros, tenés el tema del WSA, ¿verdad? Muchas cosas tenés. Y siempre va a haber alguien que le va a encontrar el... Ay, este tiene tiempo para hacer todo lo que hace y por qué yo no, ¿verdad? Pero él se está moviendo por sus cosas, vos no. Y claro, uno está... Uno se sacrifica por las cosas en las que crees. Esa es la realidad. Es muy fácil... Siempre el que critica al que no hace. Para empezar, o sea... Hacer primero y después criticar. Es el primero, ¿verdad? Y después a la gente se picha por todo lo que uno hace o todos los logros que uno tiene y dice, ah, pero yo me merezco logros así. Pero para merecerte el logro tenés que esforzarte y tenés que hacer las cosas. Y la gente no. La gente prefiere quedarse en su casa a mirar la tele, a rascarse los huevos, qué sé yo. Y bueno, y esa es la realidad de la mediocridad, ¿verdad? Pues eso digo, el troll por deporte. Sí. No tiene más nada que por lo visto le es divertido trolear y bueno, se pasa haciendo eso. Somos víctimas, Wendy. Somos víctimas. Yo digo, bueno, soy víctima del trolling, pero el trolling de... ¿sabes qué? Yo tengo un socio que le digo, ay, este fulano y otra vez me quiere hacer troll y se lo esconde con una página y yo sé bien quién es, ¿verdad? Y me dice, pues ese siempre te tuvo hambre. Bueno, ese es tu problema. Las mujeres tienen ese problema. Que no le saludé, boludo. Los hombres despechados. No le saludé, boludo. No le hablé. Los hombres despechados que quieren a una mujer que está ocupada en este caso que está presente el novio, ¿verdad? Y bueno, ¿qué van a hacer? No pueden conseguir lo que quieren y se pichan y entonces le atacan. A veces... Nunca me pasó, gracias a Dios, eso a mí, ¿verdad? Y prefiero no profundizar los motivos del porqué. No, el caso de mi foto de la gata negra, ¿verdad? Que bueno, estuvo... Una vergüenza. Estos no son para postear públicamente. Ya yo te digo, ¿eh? No. Bueno, ¿verdad? Pero el tema de que el cosplay sí es así. Bueno, vamos a hablar de cosplay, tenés que... No hace falta. Te digo, hay que ser igual, ¿verdad? Hay que sacrificarse. Hay que sacrificarse. En mi caso saben lo que yo soy, mi cara dura, pero no me importa. No, y digo nomás, hay que hacer... Sacrifica con ganas. Hay que ser, ¿verdad? Y bueno, entonces yo dije, voy a poner esa foto ya que está igual que el personaje, igual que una foto, lo que yo tenía. Bueno, la foto está como igual a una imagen luego, ¿verdad? Y de todo eso tuve, no sé cuántos me gustan las fotos, pero hubo solamente dos nomás que hicieron troll. Uno era el tipo que se llenera y que lo único fue peor cosplay, no sé qué cuánto. Ah, core. Y, mira, no, no hiciste nunca cosplay, así que no hablé, ¿verdad? Y después era una chica que, ah, sí, con ese tipo de fotos lo vas a ganar. Bueno, o sea, bandida te dijo. Y vos mirás la foto de perfil de la pobre y no tiene nada, entonces... Y bueno... Claro, bueno. Ese es otro problema, ¿verdad? Ese es otro problema. Ahí se picha, claro. A uno, sí, le gustaría tener atributos de repente que no tiene. O a uno que quizás tiene inteligencia. Al final me terminó riendo nomás porque, papito, mira que una les pego. ¿Qué vamos a hacer, verdad? Bueno, cambia el tema, cambia el tema. Mucho chisme ya. Google Nexus Q. El Nexus Q yo no sabía lo que era, así que tuve que leer primero lo que era para después ver la posterior noticia. El Nexus Q esta pelotita que está acá en una foto la pueden ver que es como el Apple TV. Es un aparatito que toma el servicio de Google de streaming de video y te permite verlo en la televisión y además tiene... Convierte en Smart TV tu televisor, ¿verdad? Finalmente. Es como Netflix, es como un servidor de Netflix finalmente. Tiene el aparatito que se conecta al servicio de Google y te permite navegar, te permite ver videos de YouTube, te permite Google TV, o sea, te permite toda la serie de cosas. ¿Pero es un teléfono? Es bastante para tener streaming y para tener video en tu tele. Y si la es conectada a la tele. Por otro medio lo recibís por internet a través del aparatito, ¿verdad? Si es que tu televisor no es inteligente. Si es que tu televisor no es inteligente, pero si es inteligente también, porque le necesitas para conectarte al servicio de Google, salvo que sea un televisor Smart que te permita conectar al servicio de Google sin eso, ¿verdad? Justamente, en realidad, ellos lanzaron este aparato porque la cantidad de Smart TV es escasa todavía en el mundo entero en realidad. Muy caro. Claro, son caros, entonces la gente de repente ya tiene una tele de plasma, ya tiene un LCD y no quiere comprarse un Smart TV. Le ponen la pelotita esa que es súper inteligente y ya lo convierten en Smart TV, ¿verdad? Y básicamente tiene cosas interesantes. Primero lo controlas desde tu Android. O sea, tu Android es el control remoto. Vos no viene con control remoto. Vos sincronizas por Bluetooth y vos de ahí le controlas al Smart TV. Tiene un amplificador de 25W para sonido. Tiene salida HDMI. Tiene un montón de cosas. Hay mosquitos. Sí, varios. Cayó el sol y bueno. Está interesante el aparato, ¿verdad? Y eso se iba a lanzar ahora este mes o el mes que viene. Y finalmente acaba de anunciar Google que va a retrasar el lanzamiento, ¿verdad? Tenía algunos bugs. Yo leí todo un review muy largo, el review pero indicando los pros y los contras y tenía muchas cosas que se podían mejorar del dispositivo. Así que Google dijo vamos a tardar más, tiempo indefinido, estamos repensando el dispositivo y para todos los que hicieron el pre-order se lo vamos a enviar gratuitamente a sus casas. O sea, todo el que lo quería comprar hizo el pre-order va a recibir gratis un Nexus Q como está hoy con sus cosas buenas o cosas malas, ¿verdad? Y después ya van a ofrecer el producto en el futuro cuando lo tengan pulido y terminado, perdón. Bueno, después la otra noticia está que les mostré el video para estar al tanto de la foto que saca, o sea, la cámara que saca trillones de frames por segundo, ¿verdad? que básicamente en realidad utiliza láser y toda una serie de algoritmos específicos para calcular, o sea, no es que saca la foto y ya está, ¿verdad? Como explicaba el tipo, es un indio aparentemente, como explicaba, o sea, que la cámara necesita luz justamente para capturar, entonces, cuanto más rápido es, tenés menos luz para capturar y habrá sacado una foto con poca luz y sale lo todo borrosa en movimiento, entonces, no es que pueda sacar nomás la foto una trillonésima parte del segundo y va a salir todo iluminado, no, tienen todos unos cálculos matemáticos, tienen, sacan miles de fotos y después las mezclan, se tiene todo su sistema, pero básicamente el resultado final es que tenés la foto de, hasta puedes llegar a ver la luz en movimiento, ¿verdad? O sea, de tan rápida que es la foto, que está espectacular y que permitía un montón de desarrollos futuros interesantes que el tipo mostraba en el video, podía sacar fotos o saber lo que hay detrás de una pared, por ejemplo, haciendo que rebote esa, la cámara tiene un algoritmo especial que puede tomar lo que está detrás de la pared rebotando por otra pared, por ejemplo, cosas así, utiliza láser para sacarse y está muy bueno y les voy a poner el video en YouTube para que lo vean porque realmente está súper interesante, una charla TEDx. Bueno, y lo otro, Microsoft, reveló sus teclados y ratones amigables con la tablet Surface que está por sacar y son cosas muy raras, este por ejemplo es el ratón, muy raro, pero tiene una gran cosa, el ratón, este ratón, por ejemplo, cuesta un ojo en la cara, te voy a poner los precios, ¿verdad? Tiene una gran cosa que es que funciona sobre cualquier material, o sea, sobre tu regazo, sobre una superficie rugosa, igual funciona, entonces está, es para, justamente para andar en movimiento en aquí al lado, igual lo puedo utilizar, necesitas una superficie lisa, de un color particular y toda esa historia, ¿verdad? Después tiene un teclado que es, a ver acá, que es como desarmable y que se dobla, ¿verdad? Para llevar con la tablet, que es de goma, tiene un ratón más grande para el que no le guste ese ratón chico que es muy incómodo y tiene un teclado también más grande y medio ergonómico para las tablets, pero salen todos entre 60 y 80 dólares, o sea, no es nada barato, ¿verdad? Pero bueno, acaban de lanzar estos accesorios para que la gente los compre y los utilice con su tablet Windows 8 apenas salga a la calle. Voy a escuchar música, El Niño, y ya volvemos.